y un factor importante son los nutrientes del suelo, son los fertilizantes y una empresa con la que ya hemos tenido contacto y que vemos que ha ido creciendo constantemente que en estos momentos es una de las empresas más sólidas, más rentables del sector, es Algacel y nos da mucho gusto saludar aquí nuevamente a Rogelio Cornejo Guzmán y a Álvaro Montoya González ¿Cómo están? Muy buenas tardes Víctor, buenas tardes, un placer estar en tu programa No, al contrario, es un honor que estén por acá, que se den un espacio de tiempo con tantos clientes que tienen que atender aquí en Exposeres en verdad que estén por acá para platicarle a la gran audiencia de Línea Directa en Sinaloa que no están aquí en la Exposeres, pues cómo están presentando ustedes sus propuestas sus tendencias en lo que se refiere a la aplicación de fertilizantes en el campo Álvaro Sistanamable o Rogelio Cornejo, ¿cómo empezamos ahora? Víctor, mira, en la empresa nosotros estamos 100% seguros que somos un aliado del agricultor nosotros nos dedicamos a ayudarle al productor a que produzca de mejor manera a que tenga mejores resultados, mejores rendimientos, optimice sus costos de producción y de paso no contaminación es algo bien, bien importante que el grupo de más de 100 gentes de Algacel lo hacemos todos los días Más de 100 personas trabajan en Algacel con ese objetivo Con esa misión Y digamos que no solamente entonces es un tema de nutrición, sino también un tema de generar productos amigables con el medio ambiente Así es, en Algacel, toda la línea de Algacel tiene una tecnología a base de microalgas que nos permite no solo hacer nutrición de alta eficiencia, sino mantener sistemas de producción sustentable y además de eso estamos manejando microorganismos aplicados al suelo para empezar procesos de regeneración de suelos agrícolas No ha de ser fácil, digo, lograr que se cumpla el objetivo de producir con mayor calidad y cuidar el medio ambiente Debe ser un trabajo de laboratorio, de constante búsqueda, ¿no?, de productos eficientes Mira, Víctor, es un gran trabajo, pero también es un gran compromiso y estamos obligados hacia las nuevas generaciones a dejarles un mundo mejor Eso es En Algacel estamos comprometidos y sabemos cómo hacer cuidar el suelo, cuidar el agua, cuidar la salud del ser humano que es realmente lo más relevante en la producción de alimentos y la tecnología de Algacel nos ayuda a eso a ser más eficientes, a producir más y mejor Sí, porque cuando compras un producto, Álvaro, vas al súper y ves esos tomates, esos pepinos, esos chiles que hoy, pues, los puedes comprar, algunos dicen, ya no con la confianza porque tú sabes qué estás comiendo, qué tipo de productos utilizaron para, pues, evitar plagas o para lograr que se den ese tamaño y calidad de productos Por eso es que le da la seguridad con este tipo de tecnología aplicada al campo de que el consumidor final no va a ver afectada su salud, ¿no? Así es, y ese es un tema muy importante En los últimos años también se ha perdido el potencial nutricional de los alimentos Entonces, utilizar fertilizantes de alta eficiencia como los de nosotros regresan a ese potencial nutricional a los alimentos que estamos consumiendo sean tomates, sean frutas, sean vegetales, al fin y al cabo lo que buscamos es consumir con calidad y que sea nutritivo O sea, es como dicen ustedes regresar hacia lo natural, ¿no? Porque pronto me estoy comiendo un producto, una hortaliza y siento como que de pronto por ahí estoy comiendo plástico, ¿no? De tantos productos que traen por más que lo lavas y lo pasas por un proceso de desintoxicación o de... sientes como que algo pasa ahí, ¿no? Con ciertos productos Sí, Víctor, fíjate que nosotros estamos comprometidos con ese lema Regresa a lo natural Eso es ¿Qué significa regresa a lo natural? Es también regresarle a la agricultura, al campo Sobre todo al suelo Su fertilidad natural A eso nos dedicamos ahorita que hablaba Álvaro Sobre la regeneración de suelos Es darle vida otra vez al campo Darle algo de lo que durante muchos años le hemos quitado Sí, porque los agroquímicos terminan por afectar el suelo, ¿no? La productividad del suelo En cierta medida, ¿no? En cierta medida es correcto Cuando no se tienen los cuidados con los productos adecuados, ¿no? Sí, ahorita en los sistemas productivos estamos hablando de agricultura biorracional Y es el uso de las tecnologías tradicionales con la implementación de tecnologías sostenibles Para evitar los efectos negativos en las personas y en el ambiente Yo he escuchado opiniones de productores Sí, yo sí quiero cuidar mi suelo Quiero cuidar el medio ambiente y los productos y la salud de mis clientes Pero quiero producir más, ¿no? También, ¿sabes cómo lograr estas dos cosas? Fíjate, Víctor, que lo que hacemos todos los días es justamente eso Producir con insumos de esta naturaleza no necesariamente es más caro Cuando se usan de la manera correcta, resultan ser hasta más económicos Usados correctamente en las dosis correctas Y para ello tenemos un equipo de técnicos especializados Que le ayudan al agricultor a ser más eficiente ¿Dónde está Algacel? Algacel está, su matriz la tenemos aquí en Mochis Y estamos en 22 estados de la república En nuestro querido México ¿Cómo ha crecido la empresa? En un año que hemos estado en contacto con ustedes Hemos visto un crecimiento increíble Eso quiere decir que hay más conciencia entre los productores de alimentos De regresar a lo natural Así es, hay más adopción de tecnologías Y una de las ventajas que tenemos, como decía Rogelio Es que tenemos equipos de personas en cada uno de estos estados Que traen mediciones, aparatos, sistemas Para asegurar cómo vamos a fertilizar Ser asertivos en recomendaciones Y eso nos posiciona en un momento de confianza con el agricultor De que solo recomendamos lo que se necesita Bien, pues por lo pronto aquí están en Expo Ceres Están con su, pues, su demostración Traen por ahí unos drones, ¿verdad? ¿Sí trajeron los drones? Sí, fíjate que los drones están trabajando en este momento En el campo Están ahorita en la aplicación justamente Y es que son 30 hectáreas aquí, ¿verdad? De demostración Son 30 hectáreas de demostración Nuestros drones andan trabajando aquí en el campo de la localidad Bien Estamos en los procesos ya de llenado de gran hogar En el tema del maíz Por ahí me encontré un drone Y alguien me dijo Pues ahí anda una empresa haciendo unos experimentos Una persona ahí Y dije, bueno, pues debe ser seguramente Algacel Al rato los voy a saludar Y estaba revisando aquí la página Ustedes, algacel.com.mx, ¿verdad? Es correcto Ahí están todos los productos Ahí están todos los servicios que ustedes ofrecen También, ¿algún teléfono, alguna red social para comunicarse con ustedes? Sí, Víctor, mira, estamos en nuestras redes sociales En nuestra página Algacel.com.mx Nuestro teléfono en Mochis es el 668-819-7670 Aquí en Matriz, en la hermosa ciudad de Los Mochis 668-819-7670 7670 Muy bien, pues nos da mucho gusto saludarlos A ver si el próximo año nos vemos de nuevo por aquí en la exposición Gracias Sí será, Víctor, muchas gracias Gracias por estar acá Los invitamos al stand Vamos a darnos una vuelta al stand Claro que sí Gracias De nuevo, las novedades que trae Algacel Gracias, Álvaro Montoya Tiene que estar con nosotros aquí Vamos a una pausa Regresamos Estamos mostrando parte de lo que tenemos aquí en la Exposeres 2023